El tiempo que pasa y todo vuelve a mí Canciones, nostalgias que aún siguen junto a mí Buscamos maneras de comunicación Quebrando fronteras en nombre del amor Y te lo digo, mi amor, estamos solos, sin conciencia y sin testigos Mi mundo está temblando por las noches cuando estoy contigo Corremos por los cielos de los ángeles caídos Tu cuerpo tiene imanes que seducen el camino Y te lo digo, mi amor, no quiero más nada en el mundo que estemos juntos los dos La vida cobra vida y el tiempo se hace real La llama está encendida y hoy nos vamos a amar Porque es tu destino El tiempo que pasa y todo vuelve a mí En canciones, nostalgias que aún siguen junto a mí Buscamos maneras de comunicación Quebrando fronteras en nombre del amor La música llegó para quedarse en tu vida Bailemos este grupo que va a curarte las heridas Sácate poco, poco lo que tengas encima Tus curvas son tan buenas para entrar en el clima La vida cobra vida y el tiempo se hace real La calma y la tormenta son mi mezcla ideal Porque es tu destino La vida cobra vida y el tiempo se hace real La vida cobra vida y el tiempo se hace real La vida cobra vida y el tiempo se hace real La vida cobra vida y el tiempo se hace real La que no, hasta cuarentena y el tiempo se hace real El tiempo se hace real Gracias por ver el video